El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, visitó las seccionales de Córdoba y Sucre, donde anunció la creación de un bloque de intervención judicial como herramienta para la lucha contra el crimen, que buscará la desarticulación de organizaciones dedicadas al narcotráfico. Barbosa destacó la integración de este equipo especializado e integrante de fiscales, investigadores y expertos en escena, junto con otros profesionales y técnicos que, con el apoyo de la Policía y el Ejército, continuarán la labor de judicializar a quienes integran esas estructuras criminales y delincuenciales. Para poder avanzar en la lucha contra el narcotráfico y las estructuras que afectan la seguridad ciudadana, también este bloque perseguirá a los que violan los derechos de niños, niñas, adolescentes y mujeres en estos lugares del país. No estamos parando y estamos llevando la Fiscalía a todos los territorios. Hablamos con resultados. Entre tanto, la Fiscalía informó que con el apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación CTI y la Policía Nacional, ha desmantelado este año en el Departamento de Córdoba cinco estructuras delincuenciales dedicadas al microtráfico y la extorsión en varias zonas del Departamento de Córdoba.